No tienes oportunidad de ir a comprar fragancias de Estados Unidos, ya sea que es porque vives allá, porque vives en la frontera o quizás porque hiciste un viaje de turismo, de negocios. Te recomiendo que vayas a las tiendas de descuento porque ahí siempre encuentras muy buenas ofertas y cosas que a veces no se encuentran en otras partes. Te recomiendo que vayas específicamente en este caso a TJ Maxx porque yo fui a TJ Maxx hace un par de semanas y me encontré con tres joyitas que rara vez encuentras en otras perfumerías o en algunas otras partes y de veras que estaban muy baratas y de veras que son como a nosotros nos gustan, buenas, bonitas, baratas, con buen performance. ¿Qué más puedo pedir? Así que ¿por qué no comenzamos con la número uno? La primera que te voy a mostrar es una fragancia que en cuanto la vi dije, esta fragancia me recuerda en la tonalidad de la botella y de la tapadera a una fragancia que extraño mucho porque desafortunadamente por una estupidez mía la rompí, metí la mano y una en aquel y cuando jalé la mano estaba una muy cerquita y cayó al suelo y se hizo pedazos. No quise comprar nuevamente la original porque aparte que ya empezaba a estar descontinuada, estaba un poco cara y dije la voy a dejar pasar, tarde o temprano voy a encontrar una buena oferta de esa fragancia, pero me encontré una que espero que se alcance a ver el nombre aquí, se llama Surf Secret Coat y es de la marca Mirada por Ohm. Esta ¿a qué le recuerda el colorcito de lo que es la botella y la tapadera? Vale la pena decir que me costó como te digo, muy muy barata, $14.99 en la tienda TJ Maxx. Definitivamente esta fragancia en cuanto la vi dije, esto va a oler a una fragancia que yo conozco, a una fragancia que quiero tener y efectivamente totalmente similar a lo que es Armani Code Profumo. Qué alegría me dio haber encontrado esta fragancia y mucho más ese precio y mucho más cuando la usé y que veo que dura y perdura y tiene muy buenas cualidades. No voy a decir que tiene exactamente lo mismo que Armani Code Profumo, pero pudiera decir que casi estoy seguro que sí. De veras que el aroma es muy pero muy ultra similar, de veras que los tiempos de proyección y vibración también no le piden absolutamente nada a la fragancia de Armani Code Profumo que yo tenía porque me encantaba y la recuerdo bastante bien y esta fragancia de mirada por Ohm que se llama Secret Code, como les digo, es una buena opción si tú quieres tener esta de Armani Code Profumo. Creanme que de veras que estoy encantado de haber encontrado esta opción y esta marca por ahí haciendo la búsqueda es una marca que viene, no sé si se alcanza a notar, pero por ahí trae datos y es una marca que viene de los Emiratos Árabes Unidos. Así que, pues estas están hechas luego en fábricas o en algunas otras partes donde hacen fragancias de renombre. Así que el mismo control de calidad, el mismo todo debe estar en este tipo de fragancias. No traía la caja, es lo único que usualmente tienen cuando están en oferta ahí en TJ Maxx, pero no me arrepiento. Secret Code, otra vez, Surf Secret Code de la marca mirada por Ohm, te la recomiendo, búscala y de veras que si extrañas a Armani Code Profumo, no la pudiste comprar o la tienes y no la quieres gastar porque sabes que está descontinuada, te encargo de que compres esta fragancia y me lo vas a agradecer. También buscando por ahí los anaqueles de TJ Maxx, me encontré con otra fragancia, bueno, de hecho, con dos fragancias que vienen de una marca de un diseñador americano que yo ni siquiera tenía idea que tenía una compañía que hace moda, una compañía que viene estando en el mercado desde 1987, 88, o sea, ya hace bastantes años atrás. Y yo no sabía que esta marca, aparte de tener, como les digo, una muy buena aceptación en el campo de lo que es la moda y diseño y todo eso, también tiene fragancias. Esta marca se llama, o el diseñador que tiene la misma marca que las fragancias, se llama Joseph Abud o Joseph Abud y esta fragancia se llama Mountain. Yo pienso que esta fragancia se llama así por la tonalidad del aroma. La caja robusta, trae también por aquí otra vez el nombre, trae por aquí unos datos y aquí al reverso, si ustedes pueden ver, trae lo que son las notas que componen esta fragancia de Mountain. Me gusta mucho, como les digo, el empaque se abre por aquí así y viene esta botella que se me asemeja a muchas otras botellas de otras marcas. Trae por aquí el nombre también en la botella. Aquí lo trae Joseph Abud Mountain y por aquí trae también el logo de Joseph Abud. Esta fragancia tiene ahí en sus notas, toronja, limón, cedro, jazmín blanco, pétalos de rosa, patchouli, ládano, notas muy comunes, notas muy seguras. ¿Y a qué me recuerda esta fragancia? Pues me recuerda a todas esas fragancias suavecitas, ricas. Yo creo que el nombre de Mountain lo tiene porque es una fragancia que te recuerda estar en un día de campo, en un día de campo en la montaña, lo verde, lo que son los pinos, lo que son el aire puro del campo. Y en la montaña tienes todas esas cualidades de frescura, verde, todo eso, ¿no? Esta fragancia le quité el precio, pero también me costó $14.99. Que si tú tienes oportunidad de conseguir esta de Joseph Abud y no sabías que es un diseñador que es, como te digo, muy reconocido en Estados Unidos, créeme que esta fragancia te va a encantar. Aparte de que es una fragancia que viene en concentración eau de parfum, como dice por aquí abajo. Ya la probé también y me dio un tiempo de proyección y duración de una proyección de dos horas y una duración de siete horas aproximadamente, que son muy buenas, ¿no? Que son muy buenas para una marca que tal vez tú no conoces y yo tampoco conocía. Y yo creo que vale la pena echarle un ojo si estás por ahí en Estados Unidos, si las encuentras en alguna tienda de descuento, ya sea en TJ Maxx, Marshalls, Ross, Burlington. Porque es una fragancia con un aroma seguro que no le va a cambiar la vida absolutamente a nadie. Sin embargo, a ti te va a cambiar la vida cuando pagues poquito por esta fragancia que huele bastante bien. Y la tercera de este corto video, pero bastante nutritivo, es esta que también viene de la marca de Joseph Abud y esta se llama Bespoke. Esta de Bespoke es una línea que tiene de trajes hechos a medida. Así se llama lo que es la compañía, la o la división de Joseph Abud Bespoke. La caja igual a la otra, también una caja muy robusta. Esta tiene como toques de madera por la parte de abajo. Por el reverso también trae las notas que se alcanzan a ver por ahí. Y la botella también viene pues sentada propiamente. Me gusta más el color de esta, un color así ambarado. Viene sentada aquí también y aquí está en la botella el nombre con una tonalidad negra por ahí. Esta está más elegante en mi opinión y esta fragancia todavía está mejor. Esta sí es como la parte contrario, la parte opuesta de la otra fragancia de Mountain que te acabo de presentar. Y esta también ya la estuve usando y es una fragancia súper duradera, súper deliciosa. Tiene una transición, sale de cierta forma y después se va componiendo o se va dirigiendo hacia otro lado. Un lado que es cremoso, rico, dulce, pero muy rico. Esa fragancia cuenta según lo que hice aquí en el reverso de la caja con notas cítricas como mandarina, toronja. También tiene romero, no es moscada, tiene la nota alcohólica de ron, lavanda, cedro, rosa. Tiene por ahí cuero, tonka y vainilla. Así que para nada estaba equivocado que tiene una tonalidad muy rica que es la combinación de las notas cítricas con el cuero, la vainilla, creo que hacen esa conjunción y como les digo, sale de un estilo que es cítrico que dices otra fragancia cítrica, pero rápidamente empieza a transicionar y cuando empieza a cambiar se siente una cremosidad cítrica, pero algo que no he olfateado en alguna otra fragancia recientemente. Así que yo creo que esta marca de Joseph Abud o estas fragancias de Joseph Abud, si tú las ves por ahí, realmente valen la pena, $14.99 también me costó esta fragancia y creo que valen la pena porque aunque no son fragancias de una marca de renombre, probablemente para nosotros sea como que esas fragancias no son buenas o son algo corrientitas porque no vienen de una marca conocida, pero para muchas personas que no conocen nada de fragancias, estas fragancias han de ser la gloria para ellos porque ambas dos, ambas dos tienen bastante buen aroma y bastante buena duración para ser de una marca, de un diseñador que es muy conocido en Estados Unidos. Sorry Joseph, yo no te conocía. Y vale la pena tener este parecito de fragancias, la de Mountain y esta de Bespoke por el precio. Las dos son geniales. Gétalmente, aquí les dejo esas tres fragancias, unas fragancias que probablemente en algunos países yo sé que no las vas a poder conseguir, pero si tú andas en Estados Unidos, andas por ahí en la seda de descuento, échales un ojo porque esas fragancias usualmente están, de repente ya no están, de repente vuelven a regresar. Así que si las llegas a encontrar, estoy seguro de que si las compras te van a encantar como a mí, como siempre, terminarás dándome las gracias por este video. Yo soy Manny Esteves y ya lo sabes que leer bien es una opción, es una necesidad, así que hazlo siempre. Pásala bien, cuídate mucho y nos vemos por aquí en un próximo video. Goodbye. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!